siendo grabada, ¿ya? Por eso aquí la cámara acá al lado, ¿ya? Recordar que todo lo que se habla acá, todo lo que se diga está siendo grabado, así que usted en particular no tiene ese problema, así que más que nada es como por protocolo decirles que tengan ojo. La Francisca pregunta si voy a mandar guías. No, Francisca, ahora no vamos a trabajar en guías, vamos a trabajar con algo que se llama consigna, que sería como evaluar, ¿verdad?, el libro de una manera distinta. En este caso les vamos a pedir que hagan un diario, ¿verdad?, de la cuarentena, ¿sí? Ese es como el adelanto que les puedo dar. Y ahí eso va a tener pauta y cómo quiero que lo entreguen. Lo pueden entregar de manera digital o por fotos, que está pidiendo. Silencien los micrófonos, chiquillos, aquí, ya silencié, para que sepan. Y las clases que vamos a hacer, vamos a hacerlas respecto al libro. Entonces la idea, chiquillos, es que ustedes lean el libro, ese es el trabajo que se les pide. Entonces, comenzamos. Al sur de la Alameda, diario de una toma. Esta es la novela gráfica que ustedes tienen que leer. Está en digital. Si no la han recibido, me la piden de nuevo y yo la envío. ¿Ya? Chicos, antes que nada quiero saber qué entienden por revolución. ¿Qué entienden por revolución? Es una palabra súper importante en este libro, así que quiero que me digan, ¿qué es una revolución? ¿A qué me refiero con revolución cuando hablo de revolución francesa, de la revolución de los 30 pesos, como le llamaron a lo que sería el estadio social? ¿Qué significa esta palabra? Voy a empezar a elegir para que participen. Allá, en el chat alguien está hablando. La Dana, el pueblo despierta. ¡Uh! La Rachel, salir de la zona de confort. Ya más o menos tiene que ir con eso. La Feña Álvarez, es cuando el pueblo pide un cambio. ¿Ya? Tatiana, un quebramiento de la normalidad. Ya, sería como un quiebre en realidad, Tatiana. Un quebramiento no existe, pero quiebre sí. Francisca, un cambio brusco para la economía de la sociedad. Chicas, todas sus respuestas, creo que todas son chicas, todas sus respuestas están bastante bien. Pero la revolución, si lo tomamos de un ámbito físico, por ejemplo, de la física, estamos hablando, sería una aceleración de tiempo. ¿Ya? Si lo tomamos por ese lado. Aplicándolo a la historia, es cuando hay un cambio brusco en la sociedad. ¿Sí? Lo cual, como bien decía la Tatiana, genera un quiebre. ¿Ya? O sea, en este caso, sería como aquel movimiento que genera un cambio en la sociedad. ¿Sí? Genera un quiebre en el tiempo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el caso del año pasado, que es como lo que más cerca tenemos, porque si hablo de Revolución Francesa, nadie vivió el 1800, claramente. Pero el año pasado nosotros vivimos algo así. En el que hubo un alzamiento, ¿verdad? Un alza en la tarifa del metro, y hubo pequeños cambios, ¿verdad? Que generaron un volcón súper grande, un cambio muy grande. ¿Sí? Y fue llamada la Revolución de los 30 pesos, que empezó con evasivas del metro, y después llegó a lo que sería el estallido social. ¿Ya? Ese es como el ejemplo más cercano que tenemos. ¿Y por qué estamos trabajando este concepto, chiquillos? Porque, y si está anotando en algún lado, anote. Nosotros vamos a trabajar lo que sería la Revolución Pingüina del 2006. ¿Sí? La novela gráfica, El sur de la Alameda, se iba a ese contexto. Es decir, está escrita, trabajada en ese contexto, la Revolución del 2006. ¿Qué saben acerca de la Revolución del 2006? Ustedes, no sé si tenían, parece que habían nacido, sí, si habían nacido en ese tiempo. O nacieron ahí. En el 2006. O en el 2014. Uh, no, eran muy chiquititos para acordarse, pero ¿alguien se acuerda o ha escuchado de la Revolución Pingüina del 2006? ¿Alguien se acuerda o no? Eso, ahí está el chat. Cuando te volvamos a clase, no sé qué vamos a hacer. La feña Álvarez, dos añitos, profe. La Rechel, yo tenía un año recién, ¡ay, me siento anciana! La dana, no sabía. Ya, la Francisca Martínez se acuerda un poco. Fran, ¿qué puedes compartir con nosotros de lo que sabes un poquito? Al tiro voy Rechel, la Rechel acá levantó la mano. Vicente, tenía cuatro años. Uy, ya. Rechel, tú que levantaste la mano, te doy la palabra. Dale. Fue sin querer. Ay, me engañan. Bien, Francisca Martínez, ¿fue cuando la enseñanza media y superior salieron a las calles? La Feña Álvarez, profe, usted nos habló de eso. Quizás alguna vez les habré hablado, pero efectivamente yo el 2006, no, el 2006 igual era grande, pero lo que más viví yo fue el 2011, que es distinto al 2006. La Francisca tiene toda la razón. El 2006, tal como dice ahí, la Revolución Pingüina del 2006, de partida tiene ese nombre, porque a los escolares le decían pingüinos antes por cómo se vestía, en este caso el jumper, ¿cierto? ¿Cómo sale la foto? El jumper, la camisita blanca y la corbata. Ya, por eso le decían pingüinos. La Revolución Pingüina del 2006 es el primer alzamiento, aquí sale, primer alza masiva de la manifestación de los estudiantes secundarios, que serían los estudiantes del colegio, ¿ya? Aquí los chiquillos del colegio se alzaron por primera vez contra cómo se estaba manejando la educación en Chile, ¿sí? Aquí hubo un alza de 600.000 estudiantes, ¿ya? Ya a la primera ola de movilización había 100 colegios en toma, después subieron a más todavía, ¿cierto? Ya era la primera vez en la historia de Chile que ocurría algo así con los secundarios, ¿ya? Habían habido protestas antes, claramente, pero nunca antes los estudiantes secundarios habían tenido esta presencia en el país, ¿ya? Y como aquí dice, se protestan a favor del derecho a la educación, o sea que colocan el tema de derecho a educarse sobre la mesa y están en contra del sistema de privatización, es decir, de que existen escuelas privadas. Los chicos protestaban de que el Estado tenía que hacerse cargo de la educación de los estudiantes, puesto que el sistema de privatización, en el cual existen fundaciones privadas, etcétera, que financian los colegios, se había dado de la dictadura de Pinochet, ¿ya? Ya, la Francisca dice, protestar por la calidad de educación, el reemplazante habla de eso. Sí, Francisca, de hecho, si tú buscas, posiblemente al sur de la Alameda también te salga el reemplazante al lado, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con los escolares, ¿cierto? Con todo eso. De hecho, al sur de la Alameda lo narra, el narrador es Nicolás, que es un estudiante secundario tal cual como ustedes. Ya, y chicos, ¿por qué es tan icónico esto? Es porque el sistema de educación no se había cambiado desde 1990, que fue la última, no, 1970, perdón, en el cual Pinochet dice que pueden existir escuelas privadas. Es decir, el Estado no va a financiar a todas las escuelas, sino que puede venir un privado, es decir, por ejemplo yo, si tengo mucha plata, puedo poner un colegio y sostenerlo a mi manera, igual estoy haciendo un establecimiento educativo. El problema es que ahí se ve la educación como un negocio, ¿ya? Entonces los chiquillos comienzan aquí a cuestionar eso, de por qué en las escuelas privadas además hay una brecha tan grande con las escuelas municipales. Entonces comienzan a cuestionarse, salen a las calles, ¿cierto? Y hay una manifestación gigante, sobre todo de la gente de la escuela. Y los secundarios, en este caso los estudiantes escolares, movilizaron a toda la parte de educación del país, o sea, llegaron a estudiantes superiores, de educación superior, y también incluso los mismos profesores, ¿verdad? Que también cuestionan este modelo que estaba desde la dictadura, o sea, desde la dictadura no se había cambiado la manera de educar a la gente. Entonces ahí también hay un tema total. Ya, ¿y cuánto duró este movimiento? Ocurrió entre abril y junio del 2006, y se reactivó entre septiembre y octubre. ¿Qué pasa? Que en abril y junio del 2006, ¿cierto? Fue un movimiento con mucho arrastre, marcó mucho ese año, y después se bajó un poco el movimiento, como en julio, ¿verdad? Y se volvió a reactivar, pero esta segunda ola no fue tan grande como la primera. En todos lados salía, yo me acuerdo así, y yo no era tan grande, iba como por ahí por la media, ¿verdad? Que no cachaba mucho. No era como ustedes, que ustedes cachan más que yo. ¿Verdad? Yo me acuerdo de esa época que tú veías la tele de los noticieros y todo el rato salían este tipo de fotografías, los chiquillos, ¿cierto? Aquí el tema con los carabineros, ¿verdad? De hecho hubo un escándalo de, si ustedes lo googlean, de una niña que se llamaba María Música, que le echó agua, un jarro de agua, a la ministra de Educación de ese tiempo. Ya, en la cara real. Entonces ahí hubo un gran debate entre los que apoyaban el actuar de esa niña y los que decían que no, que no estaba correcto. Así que ahí si lo quieren googlear como para acordarse de algo de ese tiempo, bienvenido sea. Ah, y aquí también hablamos de la loce. Ay, me pasé, me pasé. Hablamos de lo que sería la loce. Aquí hay Liseu en Tomas, ¿cierto? Fueron a la moneda los chiquillos. Y las tomas siempre se caracterizan por tener la silla afuera, ¿verdad? Y todo el tema. Como es, es como el simbolismo de que estamos en Tomas. ¿Y la loce qué es? Es la ley orgánica, ¿sí? La ley orgánica constitucional de enseñanza. ¿Por qué la loce salía en todas las pancartas, o en todos los panfletos de protesta? Porque la loce fue la última ley que promulgó el gobierno militar, ¿ya? La promulgó en el 90, como un día antes de que Pinochet entregara el poder, salió esa ley, ¿verdad? Que permitía la libertad de enseñanza. Es decir, que siguiera la privatización de la educación. Entonces los chiquillos encontraban, en ese momento también cuestionaron que por qué seguíamos una ley que se había promulgado un día antes de que volviera la democracia. O sea, fue como lo último que las autoridades tiraron como para que siguiera el negocio privado de educación. Y decían, en palabras de ellos, que se privilegia más el dinero que el derecho a la educación. Es decir, que el que puede pagar tiene mejor educación que el que no puede. Y eso promueve la desigualdad. ¿Sí? En sí, si lo vemos con lo que sigue hoy en día, no es muy distinto. ¿Ya? Así que igual es como no es tan lejano lo que se pide hoy. Y ahí la Francisca dice, es verdad, si cada uno tiene su opinión, pero en realidad algo que no podemos ignorar y eso estoy de acuerdo con la Francisca, es que hay diferencias y las siguen habiendo y piensan que ustedes tenían un año cuando pasó esto y se sigue hablando de lo mismo. Entonces es algo para pensar. ¿Sí? Y bueno, y aquí unas portadas de diario, ya, de algunos rostros de esta movilización. Estudiantes irrumpen en la moneda para protestar y aquí algunos titulares cabros no se suban por el chorro. Estudiantes rechazaron el ofertón de Michel Bachelet. Este fue un... como una súper polémica porque los chiquillos pedían varias cosas, pedían pase escolar gratis, pedían que el Estado se hiciera cargo de la educación superior, no, de la educación media, ¿cierto? y pedían que más que nada pase escolar gratis para los secundarios porque hasta el día de hoy hasta octavo básico creo que es gratis y en media no. Entonces ellos pedían lo mismo y pedían varias cosas, la verdad que no distan de lo que se sigue pidiendo ahora, de que el Estado se haga cargo de la educación, de que ya no existan más escuelas privadas, etcétera, etcétera. Entonces aquí Michel Bachelet los cita a la moneda, a los representantes de este movimiento y ellos rechazan su oferta. ¿Ya? Y aquí más que nada también hay otra portada de diario. Ya chiquillos, hasta acá. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda del contexto que se les habla de la Revolución Pingüina del 2006? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que en el chat ya Vicente dice que no, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo quisiera saber? ¿Zayén? Perfecto, ¿cómo está? No, Constanza Ramón. No, ya. Hay como 100, no. Pero más que nada, chiquillos, lo que tienen que saber es que la Revolución del 2006 es una revolución de los secundarios que por primera vez es la más grande de la historia de Chile, ¿verdad? La protesta más grande de estudiantes por primera vez en la historia de Chile y se cuestiona la educación propuesta en dictadura. ¿Ya? Eso. Ahora vamos con la ficha técnica del libro Al sur de la Alameda, diario de una toma. Ya, este es el nombre, ¿cierto? Lo acabo de decir, la autora del texto es una mujer, Lola Larra, también ella trabaja con el ilustrador que es Vicente Reina Montes, y el género es novela ilustrada. Lo que tenemos que entender cuando leemos el diario de una toma, chiquillos, es que las imágenes... Silencio el micrófono, si no lo silencio yo, es la paloma. Ya. Lo que tenemos que entender es que cuando leemos esta novela, al ser una parte ilustrada, tenemos que pasarla súper rápido de las ilustraciones, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que en realidad las imágenes también tienen su propio lenguaje. es decir, ¿por qué se usa, por ejemplo, el color rojo y el color celeste más que nada? ¿Por qué hay ciertos juegos de luces con estas ilustraciones? ¿Qué personajes muestra? Etcétera. Ya, así que les voy a pedir que cuando lean este libro, ustedes no pasen las imágenes nada más y como si no fuera nada, no. Tienen la misma importancia como tiene un texto escrito. Ya. Entonces nosotros teníamos que leer los primeros dos capítulos. ¿Sabían eso, no? Que tenían que haber leído los dos primeros capítulos de la novela. Ya, me están contestando en el chat. Ya, la dana dice que sí. Perfecto. Vamos a hablar de los primeros dos capítulos entonces. Aquí, de partida, sí, la Tatiana no, pero igual los leí. Perfecto, me interesa que lo hayan leído. Entonces, quiero saber ¿quién narra este diario? ¿De quién es este diario de partida? Nicolás, un estudiante como de segundo medio, creo. Claro, como más o menos a esa edad, ¿verdad? y dana, tú que tienes ahí, tú que hablaste al final, ¿a qué se dedica Nicolás en el colegio? ¿Es como un estudiante que lee mucho, es el mejor del curso, es del equipo de fútbol, ¿qué hace? Es del equipo de fútbol, dice que es súper bueno el que tiene y no lee mucho, pero empezó a escribir este diario. Cuando habla con Francisca dice que lee, pero creo que es mentira. Cuando habla con Francisca. La francesa, no sé cómo se llama. La Paula. Ya, pero la francesa, esta que sale aquí, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Y entonces, Nicolás, dana, es un chico que es el arquero del equipo de fútbol del colegio, ¿verdad? Y es de estos niños que no tienen mucha conciencia social, en realidad, entonces cuando va la toma, en realidad, es por ella, por esta niña. De hecho, los amigos, como que cuando este niño entra, el Nicolás, se estaba yendo, cuando dijeron en el colegio que había toma, ¿verdad? Porque en el centro de alumnos comunicaron a la dirección que estaban en toma, Nicolás se estaba yendo y se iba a ir a la casa, da lo mismo, y con los amigos de él, que son tres, no estaban ni ahí en ser tomo de cárcel la toma, pero llega Paula y le pregunta que para dónde va, y él se devuelve y se queda en el colegio, ¿cierto? Entonces, en sí, que él esté en la toma es algo, de partida que es extraño, pero tampoco los estudiantes lo miran de una manera mala, sino que es curioso, ¿verdad? Ya, chicos, los estudiantes ¿qué más podemos decir de este capítulo? Viernes, tercer día de toma. ¿Qué podemos decir de este capítulo? En el chat veo que... Porque al principio del libro empieza con un tipo que dice que desde el edificio ve al loco escribiendo el diario. Entonces, si ve al tipo escribiendo el diario, el diario sí es de él, pero no sé si lo narra él o alguien más, porque quizás pueda ser el tipo que está arriba, que encontró el diario y lo está leyendo. Ah, tú dices de esa ilustración que primero está con binocular y está observando el colegio, ¿verdad? Sí. Me interesa, a ver, antes de que hallamos al tipo con binocular y el diario, Paloma, me gustaría saber qué dice esta persona del colegio cuando observa por esa ventana. ¿Qué puede decir el del colegio? ¿Qué decía? Ahí no me acuerdo. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo empezaba la lectura? ¿Cómo se describe un colegio? Era como algo de la de la sala de cine, que se gana la sala de cine. ¿Ya? ¿Quién habló ahí? No me acordé. El tipo de decía que nombraba todo el horario de todos. Y después decía que en la noche era como algo que daba miedo, una cosa así, una cárcel, algo así decía. Ya. Algo así me acordó. Claro. Pregunta, ¿ustedes alguna vez han pasado por al lado de su colegio de noche o han, o han, no sé, pasado al lado del colegio cuando es domingo o sábado? ¿Han pasado por ahí? Ya. La Daniela Moreno, no, ya. Bueno, Dani, pero imagínate pasarás por ahí. Cuando uno pasa por el colegio o lo mira de noche se da cuenta que está vacío, ¿verdad? Entonces, esta persona que está observando el colegio comienza a describir que a las ocho todos apurados, ¿cierto? Se escucha el timbre, después la bulla de los recreos, después la tranquilidad en realidad de las salas de clase, de ahí la salida del colegio cuando están saliendo todo cierto y los papás los van a buscar en el caso de los más chicos. Entonces, hay una cierta rutina en los colegios, pero ¿qué pasa? Que cuando este colegio entra en toma, él dice que de pasar a ser un barco abandonado, porque él lo está observando con binoculares de noche, ¿verdad? Dice, pasa a ser un barco cuando es de noche es como un barco abandonado, ¿verdad? Dato curioso, yo pasé por el colegio de ustedes de noche cuando todavía trabajaba ahí, así que fue como bien curioso. Pero el tema es que en sí, cuando llega la toma, la rutina se quiebra, ¿verdad? Porque en ese barco abandonado ahora se escuchan voces, ¿cierto? Se escucha actividad adentro, cosa que no pasaba antes, hay luces prendidas, siendo que el colegio estaba todo oscuro antes, entonces se hace esta comparación de cómo era la rutina antes y cómo es después de que el colegio entra en toma, también ilustraciones que llaman la atención, fíjense aquí, No Más Lucro, la FEC, que es Federación de Estudiantes de Chile, aquí todos mirando el noticiero que sale un encapuchado con algo ahí, ¿verdad? ¿en qué parte y las hayan creo que ahí nos dio un adelanto, ¿en qué parte se ven estas ilustraciones? Gracias, gracias, no se molesten. Ale, ¿en qué parte se ve esta ilustración? Ale, no estoy segura, pero parece que sale el final de un capítulo. Sí, es como que corta un capítulo, ¿verdad? Pero sale que, ¿dónde están viendo estas imágenes, Paloma? En la sala de cine. Bien, Rachel, estaban viendo esto que es, de hecho, muy interesante esta ilustración porque hay una seguidilla de imágenes, así, que estaban viendo en la sala de cine las noticias y de repente salían comerciales, ¿verdad? Como último modelo y después salían todas estas imágenes que para los que vivimos en ese tiempo son súper representativas, ¿sí? O sea, imágenes de marchas, ¿cierto? De primero con pancarta, después las reuniones con las federaciones más importantes, ¿cierto? De los estudiantes y un noticiero al final con los desmanes que muestran en las noticias que ocurren en las marchas, ¿ya? Entonces, vamos al segundo capítulo. Y hay todavía gente que se está incorporando, excelente. ¿Ya? Al segundo capítulo. ¿Ya? Que sería sábado cuarto día de toma. ¿Sí? ¿Qué pasa en este capítulo? De partida, ¿qué está pasando en esta ilustración? Aquí dice, ¿qué hacen los del equipo de fútbol llegando al colegio? ¿Será que se suman a la toma? ¿Quiénes estaban llegando aquí en esta ilustración específicamente? Los amigos de Nicolás. Ya, los amigos de Nicolás creo que la Recha la dirijo Rafa y la Tatiana dijo los amigos de Nicolás también por el chat. Efectivamente, y según lo que hemos hablado, ¿los amigos de Nicolás estaban como comprometidos con la toma? No, pero iban a llevarle completo. ¿A quién? Pero ¿por qué en ese preciso momento ellos decían ir a la toma? ¿Qué estaba pasando en la toma? ¿Qué estaba pasando en la toma? ¿Los chiquillos estaban viendo una película? ¿Estaban conversando qué iban a hacer? ¿Estaban jugando? ¿Qué estaban haciendo? ¿De fútbol o no? Sí, estaban haciendo un partido de fútbol porque Paula le dice a Nicolás que los humos estaban un poco tensos, ¿cierto? Entonces, que quizás podrían hacerse un partido de fútbol. Y ahí Nicolás al tiro como es bueno para eso y le gusta, dijo ya hagamos eso. Y se puso a jugar fútbol con los de la toma. Y entonces, como los amigos vieron que había movimiento adentro, van a la toma para llevarle completos al Nicolás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la puerta de la toma? Y esto es lo que me interesa que comentemos. ¿Qué pasa cuando ellos intentan ingresar al colegio? No pueden entrar. ¿Por qué, Rachel? ¿Por qué no pueden entrar? No, ¿por qué? No sé, había unos niños ahí que le dijeron que no podían entrar ni salir por el salón. Ya, perfecto. Entonces, no los dejan pasar más que no pueden entrar, ¿verdad? Como dice aquí la Tatiana igual. ¿Por qué no llevan identificación? ¿Ya? Pero, pregunta, en una toma, ¿pueden entrar y salir personas así como así? ¿Según lo que hemos leído? La Tatiana, no, Francisca, no, Vicente, no, no, ¿verdad? Entonces, ellos llegaban con la idea de jugar fútbol y de comer completos con Nicolás. Entonces, cuando van a la entrada y les piden los carnés y a todos le dicen, ya, no, pero somos estudiantes de acá y todos dicen, no, los carnés, ya, y como que comienza ahí un tema de protocolo de entrada y ellos le dicen que, dan a entender de que dicen por qué quieren entrar y no los dejan pasar porque la toma no es para, no es como una instancia de que uno la pase bien o de que uno esté como carreteando en este caso, ¿verdad? Es una instancia de, de qué sería, de qué instancia sería, si hablábamos de revolución pingüina y si hablábamos de, de protestas, ¿verdad? Claro, la Francisca dice no es un juego y la Tatiana dice organización. Efectivamente, las dos dan en el clavo. No es un juego, no es para pasarla bien, ¿verdad? Es para organizarse y ver qué van a hacer, cuál es el siguiente paso en esta revolución. Y aquí, entramos con otro personaje que sale en esta ilustración, que es, ¿quién sale aquí? las personas que le dieron. ¿Quién sale aquí? ¿Dana? Tú dijiste. Valentín. Perfecto, Valentín, ¿verdad? Entonces, Tatiana, el director, no, cerca, pero no. No, chicos, Valentín, en este caso, es alguien que a Nicolás no le cae muy bien, ¿verdad? al principio, como que lo encuentra súper estirado, ¿por qué? Alguien me puede decir por qué, ¿qué rol cumple Valentín en esta historia? ¿Qué, quién es? ¿Es un estudiante más? ¿Es un participante más? ¿Qué? Es el presidente de curso. Presidente de curso, Vicente, es como el que la lleva. Daniela Moreno es el presidente del centro de alumnos. Sí, chiquillos, perfecto. La Fernanda Álvarez, ya, Feña Álvarez, tú que tienes levantada la manito, cuéntame, ¿y cómo es este personaje más o menos, el Valentín? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo describen? Profe, no, dice la Feña. Ya, se te puso por error. Entonces, todos, ¿cómo describen a este personaje, Nicolás, quien está narrando en este texto, cómo describe a Valentín? ¿Cómo? Al presidente del centro de alumnos. ¿Cómo lo describe? Aquí, a ver quién habló en el chat. Fernanda Álvarez, es un perno, ¿ya? Pero, pero la toma sigue siendo un perno, así como, como lo describe el Nicolás, o es como, como dice Vicente aquí, como el que la lleva. Vicente, va a las asambleas, Tatiana, el que la lleva. Sí, pues, porque él es el que está organizando el colegio técnicamente, ¿verdad? O sea, el presidente del centro de alumnos es el que tiene la comunicación con los otros liceos que están en toma, ¿verdad? Entonces, se mandan los discursos, ¿cierto? es el que le hacen caso a los chiquillos, sobre todo a los más chicos. Entonces, sí, sí es, pasa de ser perno de vida diaria como lo piensa Nicolás, así como, uy, este gallo queda estirado y todo, habla correctamente y toda la cosa. Y pasa a ser de eso, a ser casi que el jefe de los estudiantes, ¿verdad? Pasa a liderar, a ser un dirigente como lo nombra Paula. Entonces, ahí la Francisca dice, no es por nada pero parece de 30. Bueno, puede ser, es que hay como el ambiente medio estirado que le dan como de buen alumno, cierto, correctito y todo. Puede ser que lo dejen mayor. Chicos, ¿qué pasa entre Paula y Valentín en este capítulo? ¿Qué pasa aquí? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hecho ocurre entre estos dos personajes? Algo que tiene que ver con una carta, por ahí decían. Tienen una pelea. La Rachel tiene una pelea, la Tatiana discuten porque llega una carta del director y ¿qué decía esa carta del director, chiquillos? Que ya no estaban de acuerdo con la toma. Perfecto, entonces llega esa carta de dirección y Valentín ¿qué hace con esa carta? La esconde, no informa a los demás. Claro, no informa a los demás, entonces Paula y Nicolás ¿qué deciden hacer con esa carta? y se la entregan se la entregan al, ¿cómo es que se llama? Al que hacía como las noticias un, un, el que se encargaba de escribir lo que pasaba en la, o sea, en los centros de alumnos. el que llevaba el blog ¿verdad? El que le decían el mangueras. La dana dice blog, sí, efectivamente el blog de la toma deciden pasársela a él y que le infiltre, ¿verdad? Que filtre esa información. Entonces Valentín llega a la asamblea con todos súper consternados, ¿verdad? Porque estaban todos súper nerviosos porque la razón de algunos estudiantes era quedarse en la toma porque el equipo directivo la apoyaba. De hecho el director antes de irse del establecimiento les dice que tengan cuidado y todo el tema. Pero entonces cuando deciden no apoyar la toma algunos se ponen nerviosos y llega Valentín a la asamblea y calma un poco los humos y dijo así como oh y sí por eso publicamos la carta para que todos supieran como que no dejó que como que no dejó de ay me explica mejor no dijo la verdad sino que lo dejó como que él había publicado eso siendo que Paula y Nicolás filtraron esa información más que nada porque en estos movimientos chiquillos como de revolución pingüina y todo de hecho Paula habla de eso de que tienen que organizarse y mantenerse unidos claro Vicente hizo trató de quedar bien ¿y cuál es la reacción de Paula después? ¿ella sigue con esta con esta parada de estar enojada con Valentín o prefiere arreglarse con él? Paula ¿se arregla con Valentín o sigue enojada con él? Esa es mi pregunta Es que no se sabe porque mientras estaban en la reunión Paula se fue incluso Nicolás salió a buscarla pero no la encontró perfecto pero por ejemplo en esta muy bien Rachel eso fue lo que pasó que Paula se retiró de esa reunión ¿verdad? porque iban a votar de si seguían en toma o no en realidad entonces ahí Paula se retira y sigue la asamblea y Nicolás se da cuenta después que no está y la va a buscar y no la encuentra por ningún lado pero en esta ilustración por ejemplo ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasa ahí? Dato bastante importante ¿qué es lo que pasa ahí? Entre ellos dos ¿se ven enojados? ¿siguen discutiendo? ¿o se reconcilian? Ahí el chat están hablando se están arreglando dice la Dana Camila quizás están arreglando las cosas bien Camila y ay me lo mando a privado bien Camila y bien bien que estén acá de hecho voy a aprovechar de felicitar a mucha gente que no he visto hace mucho tiempo aunque no los veo en realidad pero están aquí presentes y supongo que están escuchando súper bien entre esos la Victoria Curero la la el Luis Medina también la Paloma también así que y sí se están arreglando de hecho la Paula le dice a Nicolás que lo que hicieron estuvo súper mal porque en estos tiempos de revolución tienen que estar todos juntos entonces no está bien lo que hicieron porque fue traicionar a Valentín y el Nicolás no está de acuerdo le dice que nada que ver que en realidad fue Valentín el que lo está diciendo a ellos y ahí Paula y Nicolás quedan un poco mal como tiene una discusión porque Paula le cuenta a Nicolás que ella de hecho se disculpó con Valentín y Valentín le dijo no si está bien y todo quedamos súper como hay que arreglar las cosas ¿ya? así que más que nada eso como que en realidad chiquillos el diario de una toma nos muestra que los estudiantes lo que tratan de hacer es ser un bloque ¿ya? de que tratan de organizarse entre ellos para que no hayan diferencias porque están por la misma causa en realidad que es protestar contra la educación como se está llevando la educación la Francisca no sé que que puso aquí que es Michael y Flavia no tengo idea dije ok ya chicos entonces siguiendo con siguiendo con lo que estamos haciendo ya aquí hemos ya nombrado tres personajes pero hay un personaje que no hemos nombrado que es María José ¿quién es María José? la mamá de Nicolás efectivamente es la mamá de Nicolás ¿ya? la Fernanda Medina la amó chicos ahí ya dejaron de la polcha ¿ya? efectivamente es la mamá de Nicolás y la mamá de Nicolás ¿qué historia tiene con las tomas y con las revoluciones? ¿qué historia tiene ahí con eso? con las protestas ella fue parte de las primeras tomas de las primeras marcas y esas cosas era anti-Yuta Paloma sí en realidad podríamos decir que es medio anti-Yuta Vicente que siempre andaba en protestas Tatiana iba a protestar en tiempos de Pinochet esto es importantísimo todo lo que dijeron está súper correcto pero la Tatiana le dio como en el clavo que es que en los tiempos de dictadura ella iba a protestar entonces con las revoluciones con las protestas ella tiene como muy tiene un súper buen feeling porque se acuerda cuando era joven de hecho Nicolás estaba medio ni ahí y la mamá como que lo llamaba siempre para saber cómo está cierto pero Nicolás tiene la percepción que también es para saber cómo estaban las cosas allá adentro es decir cómo se estaba llevando la toma de hecho ella ¿qué le dijo María José a Nicolás cuando él decidió participar de la toma cuando le dijo mamá estoy en la toma o sea no le dice mamá le dice María José le partió a tu té a su mamá creo que estaba orgullosa orgullosa no no sé si orgullosa o orgullosa bueno de él efectivamente dijo que estaba orgullosa de él eso fue lo que dijo ¿verdad? ella dijo que estaba orgullosa de él porque participó en la toma y Nicolás decía que nunca en su vida su mamá le había dicho eso a pesar de que había ganado hartos partidos y todo entonces en sí podemos ver que la relación de ello es bastante especial de partida porque él le dice María José a su mamá no le dice mamá entonces esa es la de personaje María José ¿ya? ya chicos cosas que hay que tener en cuenta para leer esta novela y seguir leyéndola aquí podemos ver resumiendo lo que sale ahí que en nuestra cultura ha prevalecido más que nada la letra es decir los textos escritos entonces entendamos que los textos y esto es lo que les dije antes pueden producirse leerse y analizarse de forma multimodal es decir con imágenes ¿cierto? con algo de sonido etcétera ¿ya? es decir pueden analizarse así y la idea de esto es que ustedes hagan un análisis multimodal es decir que se entienda que hay por ejemplo cuatro elementos aquí de análisis que sería voz narrativa las imágenes los planos y los colores ¿verdad? en la voz narrativa ¿quién narra? ya todos sabemos ¿quién narra? ¿quién narra? ¿quién narra en este texto? ya incluso los que no leyeron darían saber si están atentos a clases Nicolás ¿verdad? ¿y quién narra Nicolás? ¿qué produce? ¿verdad? ¿desde dónde narra? ¿desde el interior de la toma y del exterior desde ambos espacios? ¿desde dónde? hasta ahora lo que hemos leído desde el interior ¿verdad? entonces esta voz narrativa no es como una voz exterior ¿verdad? no es no es algo impersonal es un relato súper personal es decir es la visión de Nicolás de las cosas entonces ya de partida esto es un elemento que tenemos que tener súper en cuenta que la voz de Nicolás nos da esta interioridad del personaje ¿verdad? en cuanto a las imágenes ¿qué presentan las imágenes? los que han leído ¿qué presentan las imágenes? ¿presentan momentos que nos han vivido? ¿adelantos? ¿qué? yo digo que son como adelantos adelantos ¿verdad? de repente sí de repente salen salen las imágenes antes de que se narre el hecho ¿cierto? ¿qué también puede ser? ¿por qué estarán esos momentos en imágenes y otros no? ¿por qué estarán esos momentos en imágenes y otros no? en el chat claro Camila quizás momentos que a él le causó intriga también son momentos importantes ¿verdad? momentos que se destacan de hecho también hay varias ilustraciones que demuestran el día a día de la toma por ejemplo cuando hacen los carteles cuando Paula muestran la rutina de Paula en la mañana así cuando se viste cuando se peina todo eso todo es del día a día de la toma imágenes ¿se les hace cercano alejando el mundo representadas las imágenes? ¿se parece a lo que nosotros podemos ver de repente o no? ya ¿por qué por ejemplo Vicente te parece cercano el tema de las imágenes lo que sale ahí? ¿por qué? le pregunté a Vicente puede escribir en el chat si desea parece que respondió claro porque es lo mismo que se viene en las marchas actualmente y también es lo mismo que ustedes como escolares pueden ver están en un colegio cierto hay un chiquillo ahí están todos con uniforme ¿verdad? etcétera etcétera y ahí esto también podemos es parecido a lo que respondieron aquí pueden reconocer aspectos en sus entornos cotidianos en ellas por ejemplo el tema del colegio ya que estén menteando un colegio bueno quizás ahora no pero en nuestra cotidianidad es súper normal ¿verdad? estar en un entorno escolar ¿cierto? de hecho estar en nuestras casas es como lo raro ¿verdad? también el tema del uniforme el tema de cómo los chiquillos íntimos ay ¿cómo esto es? ¿cómo conversan entre ellos cierto? todo el tema interactúan entre ellos Francisca Martínez casi todo sí realmente sí tiene que ir harto con la cotidianidad de usted y también por eso la elección y hablemos de los planos de las imágenes por ejemplo este es un plano ¿verdad? así de acercar al ojo solamente es un plano solamente la cara es un plano ¿ya? esos son los planos de las imágenes ¿qué tipo de planos o tomas se presentan en esta en esta novela? ¿qué tipo de planos se presentan en esta novela? primer plano ¿cierto? plano general ¿qué? por ejemplo la imagen de aquí ya esa imagen de ahí esta imagen de aquí chiquillos ¿qué plano es? es primer plano ¿verdad? o también plano de detalle que se muestra solamente una parte ¿cierto? de el cuerpo de alguien ¿verdad? efectivamente aquí los planos que se muestran más que nada son cercanos ahora cuando muestran el colegio en la panorámica ¿cómo sería? ¿qué plano sería ese? plano general ¿sí? o panorámica que muestra como un gran panorama un gran espacio ¿cierto? de un paisaje un establecimiento una construcción ¿verdad? entonces pensemos la idea de analizar esto es que pensemos que todos los planos también son intencionados ¿sí? por ejemplo el plano de detalle que veíamos con el puño golpeando la puerta es precisamente para destacar la 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 acción de que los amigos de Nicolás golpeaban la puerta ¿verdad? y después se muestra un primerísimo plano que no sale ahí pero después salen las caras de los niños que reciben a los amigos de Nicolás y salen solamente los ojos de las personas entonces también es como un plano como que no se muestra la cara de los personajes ¿verdad? entonces todo está intencionado ¿sí? ¿qué relación pueden observar entre los acercamientos y los alejamientos de la cámara y la narración? ¿qué pueden observar ahí? ¿qué relación puede haber entre cómo se acerca o aleja la cámara según lo que Nicolás está narrando? ¿se lo habían preguntado antes o no? ¿eso? ¿de qué tiene que ver cuán lejos esté la imagen o cuán cerca esté? ahí el chat no entiendo ya Francisca por ejemplo ¿qué tiene que ver cuando Nicolás está narrando por ejemplo ciertos acontecimientos ¿tendrá que ver con que se acerca la cámara así como con el momento que él narra ¿tendrá que ver eso? ¿con los hechos que están mostrando? ¿tendrá que ver cuánto se aleja o se acerca la cámara cuán cerca está el personaje o cuán lejos está? por ejemplo en la primera imagen cuando vemos el colegio en general ¿tendrá hubiese sido lo mismo si muestran una parte nomás del colegio? Vicente se muestra lo que se habla pero en imágenes Camila sí o sea porque se está fijando en algo claro por ejemplo cuando él habla de Paula y solo se muestra su rostro ¿verdad? vemos que se destaca eso de la chiquilla o también cuando habla del colegio primera imagen del de de la novela y se muestra una panorámica general del colegio quizás no hubiese sido lo mismo si muestran solo una parte del colegio ¿verdad? entonces cuando se acerca la imagen es porque se quiere destacar algo destacar algún acontecimiento o una descripción entonces igual hay que tener ojo cuando estamos leyendo con las imágenes ya chiquillos nos van quedando cinco minutos el tema de los colores voy a solamente verlo como súper rápido ¿verdad? ¿qué relación tendrá el uso de color con la narración y qué implicancias puede tener el paso desde una imagen realista a una ilustrada y viceversa en la novela ¿qué colores priman? ¿qué colores predominan? ¿hay varios usos de colores o solamente hay ciertos tipos de colores? ya el chat está hablando de nuevo no sé qué vamos a hacer cuando hablamos de clase no me pueden escribir rojo y azul azul, blanco y negro rojo también negro sí más que nada va como una paleta de rojo, negro, azul y blanco ¿verdad? de repente se muestra una escena súper realista como es el caso del colegio y de repente una más ilustrada ¿verdad? etcétera entonces chiquillos también ojo con fijarse en el color ¿ya? de qué tipo de imágenes nos está mostrando la novela ¿ya? o sea ya vimos que al menos con la narración tiene que ver con todo esto con las imágenes con los planos y con los colores esa es la conclusión que quiero que lleguen ustedes cuando lean esta novela ya no quiero que solamente se fijen en la voz narrativa que sería el texto escrito creo que se fijen también en las imágenes ya que eso les va a servir mucho cuando hagan su propio diario que es la idea de la lectura de esta novela profe ahora que vamos a hacer nuestro propio diario ¿va a ser que hagamos un diario? sí pues esa es la lectura de esta novela pero no es como un gran diario ¿ya? tampoco quiero que que se vayan como tampoco creo que se vayan como pensando que tienen que hacer una gran producción ahí vamos a darles la extensión y todo pero quiero que se vayan con esa idea de esta clase que ustedes van a tener que hacer en su propio diario en esta cuarentena ¿ya? Fernando Álvarez en el colígero todos debían tener una mini pizarra y ese sería como el chat ¿no? pues si la idea en lo presencial es conversar ya chicos para la próxima clase que sería en una semana más ¿sí? tienen que leer esto tienen que leer desde aquí para acá domingo quinto día de la toma hasta domingo más tarde por la noche tienen que leer el capítulo domingo más tarde por la noche ya no lleguen al título y ya terminé no tienen que leerlo ¿ya? así que anoten eso desde domingo quinto día hasta domingo más tarde por la noche Vicente mejor me lo leo todo está de pana así que bueno que le haya gustado la verdad es que es una elección que normalmente va súper bien con ustedes ¿ya? eso chiquillos alguna duda pregunta que tengan o están todos ok y también recuerden que esto es grabado así que cualquier cosa la pueden ver en el canal ¿ya chiquillos? veo con él nada más en el cuéntenme paloma la lista ¿ya la pasaron o no? no si ahora la voy a pasar ya chicos los voy nombrando los que tengo anotados y se van saliendo y ahí voy a pasar a la planilla ya la Rachel Ponce se puede retirar la Fernanda Medina se puede retirar la Connie Ramos se puede ir la Brilli Cos se puede ir la Tatiana también Daniel Sarmiento también Mariana Moreno también se puede ir Vicente Hernández también la Delia también Fernanda Álvarez también se puede ir adiós la Dana Vásquez también Francisca Martínez Sayen Vega la Paloma Espinosa la acabo de anotar también se puede ir la Camila Sol Orzano también estoy anotando a Victoria Curero también se puede ir Fernanda Medina ya la nombré la Delia también la Francisca Martínez no, no la nombró la Francisca se puede ir la acaba de anotar la Evelyn Castro también la Daniela Moreno la acaba de anotar Jesús Díaz también se puede ir la Ángeli Cuevas también la Ángeli Cuevas se puede ir también Martín Cáceres también Luis Medina y Catherine Méndez también se pueden ir ya entonces estaríamos y aquí puros va y chau profe que les vaya super la Ángeli Cuevas bien la Ángeli Cuevas la Ángeli Cuevas